Desde la consulta al mundo real, traemos secretos que son vital, con cada episodio al despertar, que to real te va a inspirar, es que to real la ciencia y sabor, transforma tu vida, encuentra tu vigor, consejos, recetas, comunidad sin igual, en este viaje somos tu guía esencial, estás en tu podcast que... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real, mi nombre es Cintia Morillas, dietista-nutricionista en el equipo, y hoy vamos a hablar sobre un tema que también genera bastante interés, bastante revuelo, y es como la alimentación cetogénica puede ayudarnos en esos procesos de recuperación de lesiones, frente a cirugías, y bueno, comentar si realmente es una alternativa eficaz, qué información encontramos detrás de todo esto, para que a muchas de esas personas que nos preguntáis, nos dejáis mensajes sobre este tema, pues podamos aclararlo un poquito más, y para todos nuestros oyentes que puedan tener también esta curiosidad, esta duda, pues también queremos dejarlo todo mucho más claro. Desde el equipo también os queremos transmitir nuestro agradecimiento a todas esas personas que se han sumado para hacer cualquier tipo de programa con nosotros, cada vez sois más los que confiáis en nuestro equipo, para cambiar vuestra vida, para mejorar vuestra salud, y bueno, pues qué mejor también que aprovechar este espacio para poder agradecerlo, y bueno, para que sepáis que desde nuestro lado también es muy gratificante sentir ese apoyo, y por supuesto, también el conseguir que muchas personas alcancen esos resultados y esas mejoras en su día a día. Así que, sin más, no os perdáis el episodio de hoy, que estoy segura que os va a encantar. ¡Allá vamos! Bien, como os decía, hoy quiero que exploremos el potencial que tiene la dieta cetogénica para poder mejorar la recuperación frente a lesiones o a cirugías. Como bien sabéis, pues la keto se conoce o es más famosa principalmente por su impacto en la pérdida de peso o en el control de la energía en nuestro día a día, pero no sé si sabíais que ya son muchísimos los estudios muy recientes, de hecho, que están mostrando que esta forma de comer nos puede ofrecer beneficios en esa recuperación de procesos quirúrgicos o lesiones. Es por ello que hoy quiero que analicemos qué dice la ciencia sobre todo esto y cómo esta estrategia de alimentación podría de alguna manera acelerar ese proceso de recuperación. Así que vamos a empezar entendiendo cómo podría ayudar en la recuperación. Y antes de ello, quiero que volvamos a repetir la base de la alimentación cetogénica para quienes aterricéis en nuestro podcast justo en este episodio y sobre todo cómo afecta este tipo de alimentación a nuestro cuerpo. Bien, la dieta keto es un enfoque de alimentación bajo en carbohidratos y alto en grasa, sobre todo priorizando esas grasas más saludables, que tiene como objetivo llevar al cuerpo a un estado llamado cetosis, que ocurre cuando reducimos drásticamente esos carbohidratos, porque nuestro cuerpo cambia su fuente de energía y en lugar de utilizar la glucosa, pues empieza a utilizar las grasas que consumimos para producir esas cetonas, que va a ser una fuente de energía alternativa para nuestro cerebro y para nuestros músculos. Este estado de cetosis es el que genera varios efectos. Puede ayudar a estabilizar los niveles de energía, dar una mayor claridad mental y, en este caso, en lo que nos acontece y nos interesa en este episodio, reducir los niveles de inflamación en el cuerpo. Y vamos a ver cómo esta reducción en la inflamación va a ser clave en contextos de recuperación, ya sea tras una cirugía o tras una lesión un poquito más grave. ¿Cómo afecta la keto de cara a la reducción de la inflamación? Bien, pues este es un proceso clave y lo tenemos que entender así en cualquier proceso. Cuando sufrimos una cirugía, una lesión, el cuerpo va a desencadenar una respuesta inflamatoria que es natural para proteger y reparar los tejidos que hayan sido afectados. Pero ¿qué ocurre? Que si esta inflamación se prolonga demasiado, pues puede volverse crónica y ahí ralentizar el proceso de recuperación. Y aquí es donde la alimentación cetogénica podría marcar la diferencia. De hecho, un estudio publicado en el Journal of Clinical Investigation en 2015 encontró que la dieta cetogénica podía reducir ciertos marcadores inflamatorios. Específicamente, las cetonas como el beta-hidroxibutirato podrían bloquear una proteína inflamatoria llamada NLRP3 que va a estar asociada con esos procesos de inflamación crónica. Y esto es muy importante porque esa inflamación excesiva no solo causa dolor, sino que puede alargar el tiempo de recuperación de los tejidos. Entonces, vemos que al reducir estos marcadores inflamatorios, la dieta cetogénica podría permitir una recuperación más rápida y menos dolorosa. Entonces, imaginaos que una persona que acaba de pasar por una cirugía importante pudiera experimentar menos inflamación y menos dolor en su proceso de recuperación. Ya sería un adelanto y ya sería algo a tener en cuenta. También quiero que pasemos al segundo beneficio potencial de la alimentación cetogénica con respecto a esto, que sería de cara a la recuperación muscular y la protección neuromuscular. Y esto es especialmente interesante para aquellos que necesitan periodos largos de reposo tras una cirugía o una lesión importante. De hecho, otro estudio publicado en 2017 analizaba cómo la dieta cetogénica afectaba a la pérdida muscular. Este estudio se realizó en ratones que se mantuvieron inmovilizados, que es un poco como cuando nosotros tenemos que usar la escayola y pasamos mucho tiempo en reposo, mucho tiempo en cama. Pues los resultados después de esto mostraron que los ratones que seguían una alimentación cetogénica perdieron menos masa muscular en comparación con los que no seguían esta pauta. Y esto sugiere que la alimentación cetogénica puede tener un efecto protector contra la atrofia muscular. Y esto es algo también bastante importante cuando estamos en una fase de recuperación y sin mucha movilidad. Por eso os diría que quienes han tenido una cirugía importante, por ejemplo de rodilla, de columna, de hombro, que al final van a requerir un mayor tiempo de reposo, yo creo que es interesante cuanto menos el que puedan tener también una herramienta que les pueda permitir el no perder esa masa muscular en exceso, no caer en esa atrofia muscular y sobre todo tener una mejora y una recuperación mayor. Sobre todo evitar esos problemas de movilidad, mantener lo más posible esa masa muscular, incluso no perder tanta fuerza. Entonces es verdad que luego en muchos procesos se necesita esa rehabilitación previa, pero si también esto lo podemos trabajar a través de la alimentación, pues vemos que puede ser interesante. Por eso en muchos casos también se recomienda en personas con movilidad reducida porque les va a facilitar también que esas fibras musculares estén mucho más activas. También vemos que otro beneficio podría ser la mejora en la eficiencia energética y en la función mitocondrial. ¿Por qué? Pues porque muchas personas experimentan más fatiga después de una cirugía o de una lesión más grave y esto dificulta también el proceso de rehabilitación. Y aquí es también donde la alimentación cetogénica puede tener otro beneficio extra. Aquí encontramos como referencia un estudio también realizado en 2019 que analizaba cómo el estado de cetosis afectaba a la función de las mitocondrias, que al final es el órgano lo que tenemos dentro de la célula encargado de fabricar la energía. Pues tras estas investigaciones se descubrió que al entrar en cetosis no solo el cuerpo produce más energía a partir de las grasas, sino que también mejora la eficiencia de las mitocondrias. Y esto pues es muy interesante para esas personas que están, como os digo, en esos procesos de recuperación, ya que una mayor eficiencia mitocondrial ayudaría a mejorar la producción de energía en las células del cuerpo y así se podría acelerar también la reparación de tejidos reduciendo esa fatiga general. Y además otro estudio publicado en 2020 encontró que las cetonas no solo van a ser una fuente de energía alternativa, sino que también tiene un impacto positivo en la función cerebral y en la neuroprotección. Y esto es muy interesante para aquellos que atraviesan también periodos largos de inmovilización tras las cirugías, ya que esa fatiga mental también es un reto frecuente durante el proceso de recuperación. Quizá uno de los más importantes quienes hemos tenido alguna lesión, pues también lo sabemos. Y las cetonas, en este caso, pueden ayudar a mejorar esa función cognitiva y a mantener la energía a lo largo del proceso de rehabilitación. Con lo cual aquí también vemos que podría ser interesante. También vemos efectos beneficiosos con respecto a la cicatrización de heridas, ya que sabemos que este proceso biológico es normal y que requiere de una respuesta inflamatoria controlada y de una regeneración eficiente de nuestros tejidos. La inflamación moderada también es clave en esas primeras etapas, pero vemos que si se prolonga en exceso, pues puede ralentizar también el proceso de recuperación final. Entonces, ¿qué ventaja tendría en este aspecto la alimentación cetogénica? Pues que al reducir los niveles de glucosa en sangre, favorece el uso de cetonas como fuente de energía, minimiza también esa inflamación crónica y mejora la calidad de la cicatrización. De hecho, hay diversos estudios en los últimos 4 o 5 años que sugieren que las cetonas potencian esa respuesta antioxidante, disminuyen el daño celular y protegen las células durante el proceso de cicatrización. Y aunque la mayoría de los estudios sobre cetosis y cicatrización se han realizado en animales, hay investigaciones que muestran esas mejoras en el proceso de cicatrización, sobre todo en esos roedores que están sometidos a una alimentación cetogénica. Por tanto, vemos que la inflamación se ve reducida, también mejora la estabilidad en los niveles de energía en el cuerpo y esto van a ser beneficios adicionales que podrían ser mucho más favorables para este proceso de cicatrización posoperatoria. También el control del dolor después de esa operación. Tras una cirugía vemos que el dolor es algo importante en la mayoría de pacientes y a menudo se requiere el uso de analgésicos y medicación para ayudar a reducirla. Entonces, también vemos que un nivel elevado de inflamación intensifica el dolor y el uso prolongado de analgésicos puede tener efectos también secundarios. Aquí, ¿qué ventaja tendría la alimentación cetogénica? Pues que podría ayudar a reducir esa percepción del dolor gracias a esos efectos antiinflamatorios. Las cetonas, en concreto el BHB que veíamos antes, puede actuar como regulador de esas vías inflamatorias en el cuerpo y de alguna manera conseguiría disminuir esa necesidad de analgésicos y promover una recuperación menos dolorosa. De hecho, hay estudios ya que han explorado el uso de esas dietas cetogénicas para el tratamiento de ciertos tipos de dolor crónico y que han encontrado que la reducción en los niveles de glucosa e insulina podría estar asociada con una menor sensación de dolor. Entonces, aunque se necesitan más estudios a este nivel, parece ser que los hallazgos hasta ahora existentes pues son bastante prometedores. También con respecto a la masa muscular que comentábamos antes, pues vemos que la ingesta adecuada de proteínas y seguimiento de la alimentación cetogénica ayudaría también a minimizar esa pérdida muscular y aparte, pues las cetonas tendrían ese efecto protector sobre el tejido muscular, reducirían el catabolismo, que es la degradación de proteínas musculares y esto podría ayudar también en el proceso de recuperación, sobre todo como veíamos en casos de pacientes que estén más inmovilizados, que tengan más tendencia a esa atrofia muscular y de hecho hay diferencias entre personas que siguen este tipo de planteamiento alimentario frente a otras. También otro dato que quiero que comentemos es la estabilidad en los niveles de energía y la mejora en esa fatiga que puede haber posoperación. Vemos que esto también dificulta ese proceso de recuperación y de rehabilitación, con lo cual una alimentación cetogénica también nos puede ayudar a mantener una energía más estable, más constante y de alguna manera mitigar la fatiga. Al final, la diferencia entre la glucosa y la cetosis en este caso nos va a permitir evitar esos picos, esas caídas de energía, mientras que cuando estamos en cetosis ya sabéis que la energía es mucho más eficiente, más continua, más estable. De hecho, pues hay estudios que ya hablan de esa eficiencia en la producción de energía y sobre todo, bueno, pues en cómo podría esa eficiencia energética ayudar a mejorar esa tendencia al estrés que pueda aparecer después de una cirugía y sobre todo a que mantengamos esos niveles estables durante la recuperación. También hay efectos neuroprotectores y mejoras en la salud mental que ya veíamos también que a veces sumado al dolor, a esa inmovilización, a todo lo que es el impacto psicológico de una cirugía, más el tiempo que uno pueda estar en ese proceso de recuperación, que hay veces que se prolonga, pues esto puede generar ansiedad, depresión, fatiga mental y en estos casos también vemos que la alimentación cetogénica tendría un papel interesante a nivel neuroprotector y sobre todo de cara a estabilizar el estado de ánimo. Al final, las cetonas, al ser una fuente de energía eficiente para el cerebro, pues nos pueden ayudar a mejorar esa claridad mental, a estabilizar el estado de ánimo y esto pues para pacientes que están pasando por estos procesos tan largos, pues puede ser beneficioso. Además, va a disminuir los niveles de cortisol, que es la hormona como bien sabéis asociada al estrés y esto también en muchos casos dificulta el proceso de recuperación. Entonces ya hay estudios también que hablan de esos efectos neuroprotectores que ayudan a reducir la inflamación en el cerebro, que pueden mejorar el estado de ánimo, reducir por tanto los síntomas de ansiedad, de depresión y sobre todo pues estos beneficios van a ser interesantes para perfiles que se encuentran en estas situaciones. También de cara a la recuperación y optimización de la función del sistema inmune, ya que esto va a ser importante en ese proceso de recuperación para combatir infecciones y facilitar esa regeneración de nuestros tejidos. Entonces, algunos estudios han manifestado que seguir una alimentación cetogénica puede ayudar a modular el sistema inmune, ayudando también a reducir la inflamación sin suprimir la capacidad del cuerpo para responder a esas infecciones. Y esto va a ser muy interesante sobre todo en el posoperatorio, donde ahí la función del sistema inmune puede estar más comprometida. En este caso se observa que la dieta cetogénica aumenta la cantidad de células gamma-denta, de las T, que es un tipo de célula inmunitaria, que ayuda a proteger al cuerpo de infecciones. Y esto pues nos deja entrever que seguir un planteamiento de alimentación cetogénica nos puede ayudar a fortalecer esa respuesta inmunológica cuando estamos en el momento de recuperación tras una cirugía o cuando estamos en ese proceso también de prevención de infecciones posoperatorias. También nos puede proteger contra complicaciones cardiometabólicas, ya que después de cirugías que sean importantes, pues especialmente también en personas de edad avanzada o con condiciones como puede ser una diabetes, problemas metabólicos, el riesgo de complicaciones cardiometabólicas también puede aumentar. Entonces, ¿qué ventaja vemos asociada a la alimentación cetogénica? Pues que al reducir esos niveles de glucosa e insulina en sangre, vemos que puede ayudar a estabilizar esos niveles de azúcar en el cuerpo, reducir el riesgo de complicaciones como puede ser una hiperglucemia o incluso la resistencia a la insulina, que van a ser bastante comunes en pacientes posquirúrgicos. De hecho, un estudio publicado en 2018 hablando sobre la diabetes mostraba que la alimentación cetogénica ayuda a mejorar esa sensibilidad a la insulina en personas con diabetes tipo 2 y que por tanto ayudaría a reducir la inflamación crónica que puede contribuir también a problemas cardiovasculares. Es decir, este control metabólico puede ser clave para una recuperación sin complicaciones en pacientes que tienen esa predisposición a tener estas afecciones. Entonces, creo que es importante considerar que hasta este punto, hasta hoy día, la alimentación cetogénica pues sí que tiene un potencial prometedor como vemos en varias áreas de la recuperación tras cirugías, lesiones, desde la reducción de la inflamación, la reducción del dolor, hasta la preservación de la masa muscular y darnos ese soporte que mejora nuestro sistema y nuestra función inmune. Pero sí que es necesario también hacerla de manera personalizada, ajustarla a cada paciente según sus necesidades, teniendo en cuenta también qué tipo de afección tiene, si estamos hablando de personas con insuficiencia renal, con problemas hepáticos, cualquier tipo de alteración, habría que tenerla en cuenta para hacer una adaptación mucho más individualizada y personalizada de la pauta cetogénica. También creo que es interesante todo lo que hemos comentado en relación a la alimentación cetogénica en el ámbito psicológico y neurológico, esa mejora en la claridad mental, la estabilidad de cara a mantener mucho más estable nuestro estado de ánimo en personas y en casos que podrían experimentar esa desregulación o ese estrés después de una cirugía o en un proceso de recuperación que se pueda extender meses a lo largo de nuestra vida. Al final este aspecto yo creo que es igual de importante que la parte física, ya que una mente en calma, una mente enfocada va a tener más posibilidades de afrontar todos esos retos y desafíos de este tipo de procesos, sobre todo que tengamos una actitud más positiva y más resiliente. Entonces surgiría la siguiente cuestión, ¿es la dieta cetogénica una opción viable para la recuperación de lesiones y cirugías? Pues la respuesta es que parece que puede serlo, pero que siempre tenemos que hacerlo bajo las condiciones adecuadas, con un enfoque personalizado y con personas que estén especializadas en este tipo de planteamientos, ya que como os mencionaba, cada caso es único y lo que funciona para una persona no necesariamente puede funcionar para otra. Entonces si en muchos casos os estáis planteando seguir este tipo de pauta de alimentación como parte de vuestro plan de recuperación, lo ideal sería contar con profesionales que os puedan asesorar de manera correcta, adecuada, que os puedan realizar una planificación mucho más cuidadosa para que podáis obtener los máximos beneficios sin comprometer vuestra salud y vuestra seguridad. Y también os quiero agradecer a todos los que estáis del otro lado, a todos esos oyentes que nos acompañan cada semana, el estar ahí, el dejarnos dudas, sugerencias, cuestiones, ideas para nuevos temas. Espero que esta información os haya resultado valiosa, que os dé una nueva perspectiva sobre cómo este tipo de alimentación puede ser utilizado en contextos más allá de lo que es la pérdida de peso, el control metabólico y cómo nos puede ayudar en diferentes tipos de procedimientos médicos. Os recomendaría que os suscribierais a nuestro podcast, si aún no lo habéis hecho, para que no os perdáis ninguno de nuestros episodios en los que hablamos sobre temas de salud, nutrición, bienestar, siempre respaldados con la ciencia que hay detrás, con los estudios que hoy día contamos. Y bueno, nos encantaría escuchar vuestras opiniones, saber si hay temas específicos que os puedan interesar para futuros episodios. Y bueno, como sabéis, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales y a partir de ahí dejar comentarios, preguntas, sugerencias, a través del podcast también. Y bueno, pues os doy las gracias por escucharnos y os dejo un mensaje de cierre que sería el de recordar que cuidar nuestra salud y nuestro bienestar, yo creo que debe ser nuestra máxima prioridad. Así que os deseo una semana estupenda, que tengáis un feliz día y nos vemos en un próximo episodio. Desde la consulta al mundo real, traemos secretos que son vital, con cada episodio al despertar, que todo real te va a inspirar, es que todo real la ciencia y sabor transforma tu vida, encuentra tu vigor, consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial, estás en tu podcast que torre... ¡Gracias!